A Dios sea la gloria Una vez más damos la gloria al Señor Damos gracias Una oportunidad nueva Que el Señor nos ayude A sacarle provecho a cada Oportunidad que el Señor nos da Dele gracias al Señor hermanito Dando gracias Levantando manos al cielo Dando gracias al Señor Y decir cuan bueno es el Señor A Él le damos toda gloria Honra y alabanzas En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Dios bendiga a cada hermano y hermana Que han hecho el esfuerzo para estar en el culto No es en vano estar aquí Dios honra a los que le honran Invito a que abran sus Biblias Y busquen el Salmo 19 Para iniciar este culto En el nombre del Señor El Salmo 19 Bendito sea el Señor Dice así la palabra del Señor Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Él un día comunica el mensaje al otro día Y la una noche a la otra noche Declara la noticia No es un lenguaje de palabras Ni es oída su voz Pero por toda la tierra salió su pregón Y hasta el extremo del mundo su lenguaje En ellos puso tabernáculo para el sol Y este como un esposo que sale de su tálamo Se alegra cual atleta corriendo su carrera De un extremo de los cielos es su salida Y su órbita llega hasta el término de ellos Y nada hay que se esconda de su calor La ley de Jehová es perfecta Que reconforta el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos Que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro Que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre Los preceptos de Jehová son verdad Todos justos Deseables son más que el oro Y más que mucho oro afinado Y dulce Más que la miel Y que la que destila de los panales Tu siervo es además destruido con ellos En guardarlos hay un gran galardón ¿Quién podrá descubrir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos Y preserva también a tu siervo de la insolencia Que no se enseñoreen de mí Entonces Seré irreprochable Y quedaré libre De graves delitos Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón Delante de ti Oh Jehová roca mía Y Redentor mío Amén ¿No oigo el amén? Amén A Dios sea la gloria hermano Dere un aplauso al Señor Aleluya Yo le invito a que se haga sentir en esta tarde Que le dé gracias a Dios Que quiera su cabeza Vamos a darle gracias al Señor Pongámonos en las manos del Señor Y que se haga su perfecta voluntad Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Damos gloria Honra Alabanza Le damos gracias Por darnos esta nueva oportunidad De estar en este lugar llamado Casa de Oración Un día de estos Señor No habrá más lugar para estos Señor Eso lo sabemos por tu palabra Dios Y en estos momentos Ayúdanos a hacer de provecho Cada oportunidad que tenemos De estar en el culto Señor De aprovechar la libertad de culto que tenemos Señor De tener un tabernáculo Donde venir a adorarte Y levantar las manos al cielo Donde podemos escuchar la alabanza Y darte la gloria Señor Donde podemos cantar Dios mío Y darte la alabanza Donde se pueda predicar tu bendita y santa palabra Con libertad Señor Y que un pueblo sea instruido Y alimentado en ella Señor Gracias Muchas gracias En el nombre del Señor Jesucristo Ponemos este servicio en sus manos Y que se haga su perfecta voluntad Cada hermano y hermana presente Señor Usted les conoce perfectamente Conoce sus corazones Conoce a cada uno sus necesidades Y en esta tarde Señor Sea propicio Sea propicio A cada necesidad que está en el alma Al alma sedienta y hambrienta Usted las hace en esta tarde En el nombre del Señor Jesucristo Bendice al Pastor que trae la palabra Tu santa unción Este sobre él Y así en cada canto Tu santo espíritu Dirigiendo los cantos La alabanza La música Señor Y este pueblo que al abrir sus labios Lo haga con ánimo Con convicción Con alegría Señor Y que toda flojera del diablo se vaya Toda pesadez Señor Estos cuerpos se tornan pesados Señor Pero el que está por dentro Señor Esa alegría que está Esa fortaleza que tú nos ha dado a todos Señor que fluye en esta tarde Eso que pusiste en nosotros En el nombre del Señor Jesucristo Gloria y honra por ti Señor Gracias Muchas gracias Este pueblo levanta sus manos al cielo Y abre sus labios Y dan gracias Eso es reconocerte a ti Reconocer tu grandeza Reconocer tu poder Reconocer tus misericordias Reconocer tu sublime gracia Reconocer que eres nuestro refugio Reconocer que eres nuestro salvador Reconocer que eres nuestro sanador Y reconocer Señor Que sin usted nada somos Que sin usted nada podemos hacer Reciba gloria Reciba gloria Señor Oh bendito sea tu nombre Oh santo es tu nombre Señor Reciba gloria y honra Señor Reciba gloria y honra Señor Nuestros labios se puedan abrir Señor Y digamos gloria a ti Señor A ti sea la gloria y la honra A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea la alabanza A ti sea toda alabanza Señor Gracias Señor Bendito sea tu santo nombre Digno eres de gloria Señor Alabado sea tu nombre Levante sus manos al cielo hermanito Abra sus labios Y pueda decir usted A ti sea la gloria Señor A ti sea la gloria A ti sea la gloria Señor A ti sea la honra Dios Bendito sea tu nombre Señor Digno eres Señor Cante por agradecimiento al Señor Aleluya Aleluya Como podré agradecer Tanto amor Que me ha dado a mi Que me ha dado a mi Y cosas tan maravillosas Que no logro Yo comprendí Yo comprendí Las voces Y millones de ángeles No podrían Expresar mi gratitud Todo lo que soy Lo que yo espero ser Lo que yo espero ser Se lo debo tomo a él A Dios sea la gloria 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 Por lo que hizo en mí A Dios sea la gloria Por lo que hizo en mí ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me ha dado a mí? Cosa tan maravillosa que no logro yo comprender. Y las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Dígame todo lo que soy y lo que yo espero ser, se lo debo, se lo debo todo a Él. Dígame todo lo que soy y lo debo todo a Él. Por eso a Dios sea la gloria. 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 Por lo que Él hizo en mí. Y por su sangre, por su sangre, se ha limpiado. Por su sangre, por su sangre, se ha limpiado. Y por su sangre, se ha limpiado. A Dios sea la gloria. Por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Cosa tan maravillosa que no logro yo comprender. Cosa tan maravillosa que no logro yo comprenderán. No podría expresar mi gratitud Todo lo que soy, sí, Señor Lo que yo espero, dígalo ¿A quién se lo debe, hermano? Se lo debo yo, a Él Y a Dios, sea la gloria, hermano Y a Dios, sea la gloria A Dios, sea la gloria A Dios, sea la gloria No lo que hizo en mí Y por su sangre Por su sangre me ha limpiado Su poder me ha transformado A Dios, sea la gloria A Dios, sea la gloria A Dios, sea la gloria O lo que hizo en mí Oh, a Dios, sea la gloria A Dios, sea la gloria Por su sangre me ha transformado 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 Bendito sea el nombre del Señor Que cuando usted levanta sus manos al cielo Que usted en su corazón Cuando reconoce la grandeza de Dios Conoce que sin Él nada podemos hacer Podemos decir con toda confianza Que a Dios sea la gloria La gloria es de Dios Y estamos aquí para darle la gloria al Señor Dios le dio victoria Dios le dio fuerzas Para que usted aquí levante sus manos al cielo Abra sus labios Y con todas sus fuerzas Diga adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria hermano Adiós sea la gloria Con el alma Con el alma Adiós sea la gloria 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 Bendito eres Señor Con su sangre Con su sangre Me ha dispiado Con su poder Oh, sí, Señor A Dios Señor, la gloria Con lo que Hizo en mí Con lo que Hizo en mí Reconozca lo que Dios ha hecho en su vida, hermano Reconozca lo que ha hecho en mi vida Por lo que Hizo en mí Amén 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 De la gloria De la gloria De la gloria De la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos Él es digno de gloria Él es digno de alabanzas El que formó nuestras almas Al que oye la oración de cada uno de nosotros Al que sana todas nuestras dolencias Aleluya El que nos libra de todo mal A Él sea la gloria ¿Cómo no le vamos a dar gloria al Señor? ¿Cómo no le vamos a dar gloria hermano? La gloria es de Él Allá atrás dele gloria al Señor Allá, allá aquella parte Dele gloria a Dios hermano Aquí todos deben darle gloria al Señor ¿Sí? Que ninguno se quede sin darle gloria a Dios La alabanza le pertenece a Él Oh, aleluya ¡Vamos! Bendito sea el Señor ¡Gloria a Dios! Y entra por su puerta con acción ¡Por sus atrios! ¡Por sus atrios con alabanza ¡Gloria a Dios! 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 Porque Jehová es bueno Yo sé que Dios va en Dios, es lo mismo y no lo tanto vivo. Y entra por sus puertas con acción de gracia, por sus ángeles con garbanzas. A la madre, bendita en su nombre, porque Dios va en el bueno. Entra por sus puertas con acción de gracia, con acción de gracia. El Señor, bendita en su nombre, porque Dios va en el bueno. Cantar, alegría, adiós. Reconocer, reconoce, que Dios va en el bueno. ¡Aleluya! Que Dios, Dios, cantar, alegría, adiós. Reconocer, reconoce, que Dios va en el bueno. Cantar, alegría, cantar, alegría, adiós. Reconocer, reconoce, que Dios va en el bueno. Él nos hizo y no nosotros mismos. Cuando vengan a su presencia. No, no se hace caso en adorar, no se hace caso en adorar, no se hace caso en adorar, no se está en la reunión. En medio de los dioses, no se hace caso en adorar, no se está en la reunión. En medio de los dioses, en medio de los dioses, en medio de los dioses, buscan. Y dale la gloria a Él, y dale la gloria a Él, y dale la gloria a Él. Oh, hermano, no se hace caso en adorar. Cuando vengan a su presencia. No se hace caso en adorar, no se hace caso en adorar, no se hace caso en adorar. ¡Otra vez, otra vez! Cuando vengas a tu presencia, no se hace caso en adorar. Dios está en la reunión de los dioses, en que Dios y los dioses juzgan. Y dale la gloria a Él, y dale la gloria a Él. ¡Oh, hermano, no se hace caso en adorar! Y dale la gloria a Él, y dale la gloria a Él. ¡Oh, hermano, no se hace caso en adorar! ¡Y dale la gloria a Él, y dale la gloria a Él! ¡Todo, todo! ¡Oh, hermano, no se hace caso en adorar! ¡Y dale la gloria a Él, y dale la gloria a Él! ¡La gloria a Él, y dale la gloria a Él! ¡Oh, hermano, no se hace caso en adorar! ¡Y dale la gloria a Él, y dale la gloria a Él! ¡Oh, hermano, no se hace caso en adorar! ¡Oh, aleluya! ¡Ven a adorar, hermano! ¡Ven a adorar! Bendito sea el nombre de usted Cuando vengas a su presencia hermano O cuando vengas al culto Cuando vengas al culto No seas indiferente para adorar a Dios No seas escaso Dale todo lo mejor al Señor Que nuestros labios se abran y demos gracias Es nuestra parte adorar al Señor hermano Dele gracias a Dios Reconocer Reconocer que Él es Dios Él es Dios hermano Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Eso la gloria es de Él La gloria es de Él Ahí donde está dele gracias Dele adoración al Señor Y dele gloria a Él Gracias Señor Santo es tu nombre Gracias Señor Bendito sea tu nombre Señor Bendito sea el Señor hermano Somos adoradores hermano Sí Señor Conozco que todo lo puede Que no hay pensamiento Que no hay pensamiento Que se esconda de ti Hablaba lo que no entendía Y de oídas Y de oídas Y abre oídos Más ahora Mis ojos te ven Yo te preguntaré Que no hay pensamiento Más ahora Más ahora Mis ojos te ven Hoy me rindo a tu pie Y me arrepiento, Señor Aleluya Gloria a Dios Dios les bendiga hermano Dios les guarde Amén Aleluya Dios les bendiga Bueno, pueden sentarse Le damos la bienvenida en esta tarde A los que nos visiten Esta hermana Ángela Está con nosotros también aquí Para que oren por ella, hermana Ángela Amén, le decíamos a la hermana los cerrajones Pero ella es la hermana Ángela Dios les bendiga ¿Qué hermano visitan esta tarde? Levante la mano Todos somos de aquí Allá atrás, hermano, bienvenido Dios les bendiga Amén Aleluya Amén El Señor les bendiga Bueno hermano Agradecido al Señor Ya estuvimos trabajando Hablando con los jóvenes Para los que vamos a ir para Colombia ¿Verdad? Sí, sin embargo Hay un acto bus Para los de Apure No sé que Si los hermanos Todavía queda una semana ¿Verdad? Se ponen de acuerdo Bueno Puede que salga el viaje Para Apure Con una buseta Los que no tienen carro ¿Verdad? Así que Tienen que De una vez decidirse Para que hablemos Con los hermanos Rubén Y se planifica el viaje Son 15 puestos Amén Rubén 15 puestos Bueno Dios les bendiga Dios les guarde ¿Qué más? Otra cosita Este Salimos Dios primeramente Mañana para Caracas Para que estén orando Amén hermano Aleluya Amén Y bueno Oren por el viaje De Colombia también Y el viaje de San Fernando Son puros viajes hermano Bueno Vamos a esperar a ver Que cuál de todos estos Se van concretando ¿Verdad? De Caracas Ya mañana Dios primeramente Mañana cumpleaños Mi esposa ¿Sabe? ¿Sabe? Así que Cualquier torta No online Ahorita la gente Recibe los cumpleaños Con una torta Por el whatsapp Y ahí listo Y muchos abrazos Y Y cohetes Y todo Y listo Amén Solucionado el cumpleaños Pues Aleluya Antes decía Si un regalo me quiera Ahorita dice Si un regalo me queda Por whatsapp Me lo puede enviar Amén Entonces Dios les bendiga Dios les guarde Estaremos regresando El sábado Con la ayuda del Señor Para estar el domingo aquí Amén hermano En el nombre del Señor En el nombre del Señor Jesucristo Bueno Señor nos ayude Vamos a escuchar un cántico Más nada Cántico y usted Más nada Dale Seguiré luchando Amén ¿Cuántos van a seguir luchando? Amén A ver Eso esperamos Amén 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 A veces parece que te hundes Y que en la salida no ves Dicen que Dios te ha dejado Y que no debes creer en Él Delante de mí hay un camino No cederemos, adelante miramos Sé que debo seguir luchando Pronto llegaremos hacia atrás Yo no vuelvo Seguiré luchando Hasta llegar Al supremo llamado Estaré firme en Cristo Es un camino estrecho Más por el premio correré De sentarme Un día con Él Cuando llegué Él no dijo que fácil serías Pero Él me sostendrá Su palabra siempre me guarda Mientras vivo entre todo el mar En mi alrededor El mundo se cae Más en el premio Me fijaré Que me tomes Señor Y me llenes Que para el vuelo Tú me prepares Seguiré luchando Hasta llegar Hasta llegar Al supremo llamado Estaré firme en Cristo Es un camino estrecho Es un camino estrecho Más por el premio correré De sentarme Un día con Él Cuando llegué Cuando llegué Un día Todas las buenas se darán No más cargas No más cargas Te paré Te dirá Puedes entrar Tú has vencido ya Hasta entonces Seguiré luchando Hasta llegar Hasta llegar Hasta llegar Al supremo llamado Estaré firme en Cristo Estaré firme en Cristo Es un camino estrecho Que para el premio Correré 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 De sentarme Un día Un día Cuando llegué Cuando llegué Cuando llegué Cuando llegué Cuando llegué Dios le bendiga Aleluya Amén Aleluya, amén Dios le bendiga hermano Vamos a estar de pie en el nombre del Señor Acabamos la Biblia nuevamente en Efesios 4 del 8 en adelante En el nombre del Señor Jesucristo Amén Dice así la palabra Efesios 4 del 8 en adelante En el nombre del Señor Jesucristo Por lo cual dice Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad Dio dones a los hombres Eso de que subió Que sino que también habiendo descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos Para llenarlo todo El mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo Padre en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta tarde Tu amor, tu misericordia Pedimos que nos ayude Que sea usted hablando por medio de su palabra Y bendiciendo a los hermanos El esfuerzo que ha hecho por estar aquí Tú les bendigas grandemente Lo pedimos en tu nombre En el nombre de Jesucristo Amén Señor Y amén Aleluya, amén Tengo en mi alma un pesar Tengo en mi alma un pesar Un deseo ardiente por volver A esa tierra eterna Donde pude correr A casa quiero volver Es un cielo profundo de mi ser Un abismo clara por volver Como un cielo herido Como un cielo herido Así clara mi ser A casa quiero volver Sí, yo quiero volver Pronto a aquel lugar Pronto a aquel lugar Donde no moriré A abrir mis alas y volar De este mundo de estanza Quiero a casa llegar Sí, yo quiero volver Pronto a aquel lugar Donde no moriré Abrir mis alas y volar Abrir mis alas y volar De este mundo de estanza Quiero a casa llegar Cuando miro alas y volar En su andar Y veo al pecado De ser Cuando al caminar Me siento desmarcar A miro a casa llegar A miro a casa llegar Tengo mi confianza Fuerza y bien Nuestro mundo pronto Ven a ver Un desvío eterno Que atrás No está Sé que a casa Llegaré Sí, sé que llegaré Como un vencedor Las puertas cruzaré Y con los santos cantaré A Cristo A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Sí, yo quiero volver Y sé que llegaré Como un vencedor Las puertas cruzaré Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Aleluya Dios les bendiga Amén Pueden sentarse hermanos El Señor les bendiga Bueno, seguimos aquí Con la ayuda del Señor En el ministerio quíntuplo Amén Con el último ministerio Amén Con más responsabilidad Aleluya, amén El más pequeño Pero en que todos Tienen que sujetarse El pastor Amén Amén El pastor Entre el ministerio quíntuplo Es el único Que es elegido Por la congregación Los demás Son llamados Aquí y allá Pero el pastor Lo elige la congregación No hay pastor Sin oveja Ni oveja sin pastor Entonces El pastor Es un personaje También Que tiene sus cualidades Amén Dicen amén Entonces Para identificar A un pastor Amén Cuáles son las cosas Que él tiene Y cuáles son las cosas Que descalifican A una persona Para ser un pastor También Dicen amén Amén Aleluya Aleluya Amén Entonces El profeta dice Verdad que El pastor Amén Amén En la puerta Amén Es puerta Es puesta Es puesta Dice Es puesta En tela de juicio Lo ve Entonces Es una persona Que tiene que tener Su Como le digo Su discernimiento Para saber Para saber El movimiento Que la iglesia Está haciendo Para ver Que cosa Está pasando Dentro del pueblo Es un atalaya Amén Dice amén Y él tiene El derecho Y la autoridad Amén hermano De hablar Y O le digo O Está Invincularse En algunas cosas De los creyentes Por razón De que Él es el pastor Si Y Dios Le va a pedir cuenta Por el alma De esas personas Al pastor Amén Aleluya Entonces El profeta Habla aquí De lo que El señor Jesús Habló De lo que era El buen samaritano Dice amén Sabe que La gente Se preguntaba Pero bueno ¿Quién es El buen samaritano? Dice amén Usted ve que Dice la escritura ¿Verdad? Que pasó El sacerdote Pasaron los fariseos Pasaron mucha gente Y nadie Le puso atención Aquella persona Que estaba tirado En el camino Amén hermano Pero pasó Un buen samaritano Aleluya Amén Y lo llevó Al mesón Amén Y lo llevó A aquel lugar Y le dijo A aquel hombre Que lo cuidara Amén Y le dijo Aquí hay dos talentos Amén hermano Y si falta algo Yo te lo respondré Cuando regrese Aleluya Entonces El profeta Dice aquí ¿Verdad? Recuerde El buen samaritano Que encontró Al hombre Herido Amén Él lo trajo Al mesón Eso es la iglesia El mesón Es la iglesia Aleluya Amén El hombre herido Son personas Que han sido Heridas por el pecado Heridas por las denominaciones Heridas por los sistemas Y por cualquier cosa Aleluya Amén Pero Dios En su gracia El Espíritu Santo Lo llama Y lo trae A una iglesia ¿Saben? El Espíritu Santo No lo va a llevar Sino A una iglesia Donde haya Pastor Que sean conformes A su corazón Y que prediquen La palabra Dice Amén Recuerden El buen samaritano El buen samaritano Que encontró Al hombre Herido Él lo trajo Al mesón Entre paréntesis El mesón Es la iglesia Y le dio al hombre Dos denarios Y le dijo Que si necesitaba Algo más Él se lo pasaría En el regreso Así que Le dio Dos denarios Al pastor Dice Amén Este hombre Al cual este Samaritano Le encarga A este hombre Herido Es al pastor Dice Amén Y le dice Cuídalo Amén Si hace falta Algo más Te lo repongo Cuando regrese En mi segunda Venida Aleluya Dice Amén Entonces dice Le da Dos denarios El pastor Puede curarlo Si es un hombre De Dios Si es un hombre De Dios Que se Para por la palabra De Dios Pues él tiene Los dos Lo que Dios Le dio El espíritu Y la palabra Así que Los dos denarios El espíritu Y la palabra Amén 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 Estos dos denarios Que Dios Le da A este pastor Aleluya Para que cuide Esta persona Es el espíritu Y la Palabra Aleluya Amén Porque la letra Mata Pero el espíritu La vivifica Entonces El pastor Tiene El espíritu Y tiene La palabra Y eso es para que hermano Aleluya Para cuidar a la oveja Aleluya Amén Para sanarla Si Para restaurarla La palabra La palabra es buena Para eso La palabra restaura La palabra sana Amén Mis palabras son espíritu Y son vida Amén La palabra de Dios Es espíritu Y es vida Amén hermano Dice el profeta aquí Ahora Ahora Usted Pastor Dios le dio El espíritu Y la palabra Para cuidar De estos Heridos Que han sido Traídos Si Se necesita Más que Si necesita Más Que Él se encargará De eso Cuando venga Así que Solo Alimente A esa Oveja Aleluya Amén Hermano Cuanta gente Golpeada Hermano Defeccionada Pero Dios La trae A la iglesia Si o no Y Dios Lo restaura Con la palabra Con el espíritu Dice Amén Hermano Y cuando las personas Llegan a la iglesia Llegamos como Carros chocados Hermano Como un carro Borteado Algunos con unos Toquecitos leves Y otros que casi Con pérdida Total Hermano Ah Si o no Lo bueno es que Llegamos aquí Donde está el Señor Hermano Y él comienza A sanar Las heridas Hermano Dice Amén Hermano Como dice la canción Entra en mi casa Entra en mis Vida Toca en mi Estructura Sana Todas las Heridas Dame De tu Santidad Quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Es mi gran Amor Haz un milagro Haz un milagro En mi Entonces llegamos a la iglesia A veces con rencores Hermano Con odio Hermano Dicen amén Hermano Pero viene Dios Hermano Y comienza a sanar Todas las heridas Comienza a hablarle La palabra Comienza a limpiarlo Comienza a fortalecerlo Y esa persona Comienza a ver Las cosas diferentes Porque la palabra Nos hace ver Las cosas diferentes Hermano Aleluya La palabra Tiene un potencial La palabra Tiene un poder Hermano Si o no Hermano Y Dios le dio La palabra A los pastores Dicen amén A los pastores Llamados Aleluya Amén Para que con la palabra Esas personas sean Restauradas Si o no Ellos son pastores Para alimentarlo A usted Y para Apacentarlo Aleluya Amén Hasta que Jesús Venga Escucho hermano Los pastores Somos pastores Para apacentar A las personas Hasta que Jesús Venga Ellos son Los guardianes En En el fin Jesús le dio Dos denarios La palabra Y el espíritu Sin ellos necesitan Alguna otra cosita Él lo hará Cuando él Regrese Aleluya Esto está Cierto de Dios Amén En el Aleluya Amén En la página 465 Si usted ve a un hombre Muy frívolo Así Inconstante Y él dice Que el Señor Me ha llamado Para hacer esto Y aquello Para ser Un pastor Ahora Un pastor No puede ser Una persona frívola Un pastor Dice Es una persona Firme Constante Aleluya Dicen Amén Bendito sea El nombre Del Señor Amén Son las cualidades De un pastor Aleluya Amén Que tiene que tener Ve aquí lo que dice Aquí Pero por lo tanto Dice Y completa autoridad El pastor Dice Pero por lo tanto Y completa autoridad De la iglesia El pastor Lea eso En la Biblia Vea si eso No es la introducción La introducción Bíblica Dice Eso es exactamente Lo correcto No hay nada Por encima Del anciano No hay Dicen Yo no tengo Nada que ver Con el hermano Neville Dice aquí Hablando como el pastor Por encima Del pastor No hay otra persona Sabe hermano Dice Amén Por encima Del pastor Está Dios Escuche esto Hermano Dice Amén Y el profeta Aquí Respetando La autoridad Del pastor Este es nuestro Profeta Escuchó Hermano No hay nadie Por encima Del anciano Yo no tengo Nada que ver Con lo que el hermano Neville Haga aquí Eso dice Eso es entre ustedes El hermano Neville Si el hermano Neville Quiere predicar La doctrina De los testigos De Jehová Eso es entre él Y ustedes Ven Si quieren Predicar Lo que quiera Eso es entre usted Y eso es Eso es Todo Si la Si la congregación Allá vota Para que La predique Eso está bien Eso depende De él Mire La decisión De la iglesia Y la decisión Del pastor ¿Qué le parece? Y esto sería Una decisión Errada Pero para que usted Vea Que aunque es una Decisión errada Él dice Yo no tengo Nada que ver Si la iglesia Lo acepta La iglesia Cargará con el pecado De ese hombre Me explico hermano Entienda eso Un pastor Cae en adulterio La iglesia Lo acepta Bueno Ya la iglesia Ella cargará Con el pecado De ese hombre Entiende Pero ahí Nadie Se tiene Que meter Porque ya La iglesia Y el pastor Decidieron O sea Es para que usted Vea la autoridad Y el respeto Decidieron caminar Por el camino Incorrecto Listo Ni Dios Se mete ahí Hermano Entienda eso Caminen Claro Después van a cargar Con sus consecuencias Si Porque la paga Del pecado Es la muerte Quiere que le predique Una mujer Listo Ese es el problema De la iglesia Está entendiendo Ese es el problema De la iglesia Con ese pastor Amén Aleluya Y eso Mostraría La condición Pobre De esa iglesia La pobre Enseñanza Que tenía Si me explico Hermano Porque una iglesia Adoctrinada Siempre va a tomar Las cosas Correctas Pero el profeta Está aquí Respetando Y probando Y mostrando La autoridad Que tiene El pastor Con la congregación Porque no solo Sino con la congregación Él decide Predicar eso Y la iglesia Lo acepta Si me explico Quien se puede Meter ahí Nadie Ah la muchacha Decidió casarse Con un mundano Ella decidió Hermano Listo Después vienen Las consecuencias Cárguela Usted fue Que decidió Ahí se con ese Malandro Pero me pega Usted decidió Listo Verdad que si Entonces las decisiones Dios la respeta Sean buenas O sean malas Si o no Entonces el hermano Neville Esa persona Mire la autoridad Pero dice Lo que está aquí El pastor Debe ser Un hombre Que tenga Una forma De ser Muy humilde ¿Qué le parece? Amén hermano Dice amén El pastor Tiene que ser Una persona Humilde ¿Sabe que es humilde? Que ni se bañe Porque hay gente Que confunde La humildad Así Hay otros Que ponen la cara Así Así Ay ese hermanito Si es humilde De hecho el tonto De lo que Jesús dijo Aprender de mi Que soy Manso Y humilde De apariencia ¿Cómo? De corazón De corazón Usted puede ver Una persona Con un Paltó Y unos Tremendos Zapatos Y un Tremendo Carro Y es humilde Puede ver Una persona Con la chancleta Amarrada Con alambre Los pantalones Roto Y un Tremendo Violín Y es más Altivo Y soberbio Que cualquier Cosa Entonces La humildad No voy a pensar Que es que De más Humildad No es Pobreza No, no Eso es una Mala ¿Cómo diríamos? Un mal concepto De lo que Es la Lo que es La humildad ¿Sabe? No, ellos son Muy humilditos Hermano Miren Yo vi un ranchito Que se les va a caer Ya en la cabeza ¿Quién dijo Que eso era humildad? El rancho puede que Le caiga en la cabeza Pero vaya A hablar con ellos Para ver De veces son Más soberbios Que les dicen Vaya que le caiga Ese racho En la cabeza Deje la soberbia Entonces vamos Hasta claro Primero que es La humildad ¿Sí o no? Dice a mí El pastor Tiene que ser Un hombre Humilde ¿Sí o no? ¿Cuánto le gusta eso? Y no solamente El pastor La congregación También ¿Sí? ¿Cuánto son humildes? Sí, hermano Somos humilditos No cago ni medio En la cartera No, usted Todo lo que está Es limpio Y entran ahí Y el diácono Le dice Siente por aquí ¿Por qué ve? ¿Por qué ve? Que usted mete un puño Eso con la chancleta Esta vez Que carga el hambre Ustedes no son humildes Son soberbios ¿Sí o no? Entonces el concepto De humilde Olvídese Que es que Tiene que andar Con la carita así Ay, mire Esa hermanita Mire, hay gente así Que cuando se ponen bravos Hay que echarles agua Para calmarlo Entonces el pastor Tiene que ser Y escuche lo que dice Lo que está aquí El pastor debe ser Un hombre Que tenga Una forma De ser Muy humilde Pero no demasiado humilde Sino que pueda ser Como el Señor Jesucristo Cuando él vio Que se estaban Haciendo Que estaban Haciendo lo malo En la iglesia Dice Él trozó Una cuerda Y los corrió Fuera De la iglesia ¿Está viendo a Jesús? La gente lo pone así A Jesús No creo No creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo En un Cristo De rostro alegre Yo creo En un Cristo Que es vencedor Cuando Jesús Llegó a la iglesia Al templo Le dijo a los muchachos A los que estaban Allá negociando Y eran ladrones Le dijo Sean buenitos Muchachos Ah Mire Usted no sabe Que Si ustedes Se ponen tan mal Le vamos a dar Pau Pau Ah Así le llegó Jesús al templo Ah hermano No Volteó Aquellos animales Agarró la jaula Y los soltó Hermano Y cuando salieron Los dolientes Que estaban adentro Los fariseos Los sacerdotes Y dijo Mi casa Será llamada Casa de oración Y ustedes La han convertido En guarida De ladrones Le dijo Ese es el carácter De Jesús Seguía siendo humilde Claro que sí Seguía siendo humilde Hermano Entonces usted tiene Que entender El concepto De lo que es La humildad Ah Porque hay gente Que usted habla Con ellos Y son humildes Hay personas Se ponen Un uniforme Hermano Hasta de milicianos Se ponen Como locos Hermano Sí Hay gente Que le dan Una autoridad A cualquier Cualquier persona Fuimos a echar gasolina Y estaba el que limpia Los vidrios El que limpia Los vidrios Hermano Y vamos con el hermano Que trabaja en la bomba Y Denle por ahí Hermano Métese por ahí Y cuando me voy a meter El que limpia los vidrios Dale por allá Dale por allá Con el bicho Limpia los vidrios Yo le digo Ay ¿Cómo sería Si fuera el dueño De la bomba? Y eso que es El limpia vidrios Hermano ¿Cómo será Si esa criatura Lo ponen De gerente De esa bomba? Entonces Hay gente que Dice la gente Que Dios No le da Cacho al burro Alma ¿Sí o no? Si hay gente Mire que Cualquier cosa Y piensa que Es que son hermano No sé hermano ¿Ah? Llegan a ser funcionarios ¡Eh! Para fulano Yo te conozco ¿Dónde te he visto Yo a ti? ¿Ah? Cuando andaba por allá Como loco Jugando a metra Con nosotros Comiendo moco ¿No te acordás? Así gente hermano Como hay gente Que no importa Hasta el cargo Que tengan más grande Hermano Reconocen a sus amigos Hermano Ajá No le da pena Decir Ese amigo mío Mira ese estudio Conmigo ¡Párate aquí! Y paran La guardaespalda Y paran a todo el mundo ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Pá! ¡Loco! Y el guardaespalda No, quédate quieto Ese me dice así Desde chiquito Eso no lo ha enfermado Hermano ¿Sí o no? Entonces gente hermano Llegan al evangelio Andan todos hediondos Aguardientes Hieren Porque los borrachos Hieren Tres días sin bañarse Y dígame si no hieren Ustedes llegan al evangelio Y ahora andan pretenciosos No saludan a nadie Y acuérdense ¿Dónde se te sacó Dios Hermano? ¡Sí! ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí hermano? Usted es una creyente Y pasa el evangelio Y hay dos borrachos ahí Pidale permiso Si es buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Mire y después le echa un cuento Yo a la gente es así Después de esos borrachos Son predicadores Y esa hermanita Así que era ¡Ah! Resulta Y Y el borracho Que es un predicador Me recuerdo una vez Que yo estaba tirado por allá Y pasó una hermanita Más pretenciosa ¿No se congregará aquí? Ajá Porque hay gente hermano Que Y eso sí es feo ¿Verdad que sí? Entonces el concepto De humildad ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Amén Mire Dijo un profeta Ser grande Es hacer sentir Que los demás son grandes Eso es ser grande ¿Sí o no hermano? Hasta guardaespaldas Cargan hermano ¿Sí? ¿Sí? Y hay pastores Eso Imagínense Jesús El guardaespaldas Y hay pastores Eso Imagínense Jesús El guardaespaldas De Jesús Amén Y el papamovil Que cagaba Era un burrito Un pollinito Y el papamovil Que cagaba Era un burrito Un pollinito Tampoco es que Un hermano De otro país Compró un tremendo carro Hermano Y el mal Creo que está Está publicando Lo que compró Porque siempre Va a ver gente Que va a chocar Y el hermano Publicó el carro Que compró En Facebook Creo que fue Y alguien Y alguien Y alguien le comentó Amundo Y Jesús Cargaba Era un pollinito Ese es un resentido También Un resentido social Lo que tiene Ese Un resentimiento ¿Sí o no hermano? Aleluya Porque hay gente Que quiere ver el pastor Si lo ven pidiendo cola Y en un burrito Amundo Ese pastor Está arruinado Sí Si lo ven En una jume Ay sí Ay Dios En una jume No pues siempre está Se le empezaron Para que lo fuera La va La una vuelta ¿Qué hay pastor? ¿Para qué? La primicia Una vuelta Aleluya Sale la gente Así mirando Entonces el pastor Tiene que cuidarse De todo el mundo ¿Qué le parece? Porque todo el mundo Aquí llega alguien Y comienza a contar Uno más Y saca la cuenta Y a dos La dicen La llenando Todo el mundo Saca cuenta hermano Al pastor Lo evalúan Le sacan cuenta Le administran Le Y a veces Ignoran La realidad Del pastor A veces La ignoran Hermano Dicen a mí Pero bueno Tiene que ser muy humilde El pastor ¿Verdad que sí hermano? Y aguantar también La presión Para ver hasta Donde tiene carácter ¿Verdad? Y amar hermano Esa gente Que Aleluya ¿Sí o no? Pero no demasiado humilde Sino que puede hacer Como el Señor Jesucristo Cuando vio Que se estaban Haciendo Estaban haciendo Lo malo En la iglesia Trozó una cuerda Y los corrió Fuera de la iglesia Y ahora La iglesia De Dios Es el juicio Más alto El pastor Es el orden Más alto De la iglesia Escuche De la iglesia El orden Más alto Es el pastor El anciano Es lo más alto En la iglesia El apóstol Es aparte De Dice De la iglesia Apostólica Aparte Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Tres El mensaje Trae el mensaje Directamente Al anciano Y el anciano Se lo da Al pueblo ¿Qué le parece? Dice amén El Espíritu Santo Trae el mensaje Y se lo da Al anciano Y el anciano Se lo da Al pueblo En la iglesia No hay nadie Por encima Del pastor No lo hay Hermano ¿Cuántos lo creen? Amén Dice Vea usted En la iglesia Hay un pastor Ese pastor Es una persona Especial Amén Él está hecho De tal manera Que Él puede soportar Dice Los argumentos Del pueblo Él es uno Que lleva La carga Es el buey De carga Amén Es un hombre Que puede Sentarse Cuando Puede Sentarse Cuando Alguien Tiene Algo En contra De alguien Más Y se sienta Con esas Dos familias Y no toma Ningún lado Y dice Y lo Dice Y lo Y lo razona Y lo razona Él vuelve atrás Dice Vuelve a traer Dice Dulcemente Lo ven Él El pastor Sabe Cómo Dice Cómo atender Las cosas Aleluya Amén Él trae dos familias Él no se va a poner Al lado de una Él escucha Las dos Y trata De unir Esas dos familias Había un pastor Que cuando alguien Iba a hablar con él Se tapaba esto Hable Ah bueno Bastante Mire que hay mi esposo Sigue hablando Y le pregunto ¿Por qué se tapa este? Porque este lo estoy dejando Para su esposo Para escucharlos A los dos Porque el que primero Aboga la causa Para el ser es justo Siempre hay que Escuchar las dos partes No mire hermano Que esa esposa mía Que esa mujer mía Que no sé qué cosa hermano Ok Vamos a hablar con la esposa Las hermanas Díganme Ahora quiere escuchar No hermano Usted no sabe Lo que ese vagabundo Hace esa Entonces hay que Escuchar las dos partes No hermano Que esta familia Y el pastor Se pone en medio De las dos familias Y trata De unirla Él tiene Esa facultad Que Dios le ha dado ¿Cuánto lo cree Hermano? Por eso una persona Especial El pastor Dicen amén Aleluya Dice Se siente entre dos familias Y las une Ahora David El salmista De la Biblia Habló acerca De miel Y era pastor El pastor Solía cargar Una pequeña Alforja Y tenía miel Y cuando sus ovejas Se enfermaba Ponía esa miel Sobre una roca Una piedra caliza Y esa ovejita Enferma Empezaba a lamber Y esa roca Y cuando lo hacía Dice La miel Dice Aleluya Amén Aleluya La gloria Simplemente Dice Simplemente Le aman a ellos Hermano Eso es correcto Cuando la ovejita La envía la miel En la roca Eso la Sanaba La dulzura Hay algo dulce Que el pastor Tiene también Hermano ¿Cuánto lo cree Hermano? Él puede que usted Vea que la cara Sí pero no El hombre Tiene una parte Que siempre Le va a ayudar Al creyente Dios lo hizo Fue como una bendición Hermano Entienda eso ¿Sí o no? Claro Entendemos que hay hombres Que están pastoreando Y que lo que han sido Es un estorbo Para el evangelio Pero si hay Verdaderos pastores Hermano ¿Cuántos lo creen Hermano? Aleluya Amén Hermano Entonces dice Vete aquí Escuche La única que Jesús Tiene son Ovejas ¿Sabe hermano? Dice a mí Por eso es que Él contrata pastores Porque él no tiene burro Él no tiene cabra Él tiene ovejas ¿Sabe? Dice a mí Y lo único que él tiene Son Ovejas ¿Cuántas son ovejas? Del redim ¿De cuál redim? Del de Jesús Entonces Jesús tiene Ovejas Y tiene Pastores Escuche Lo único que Jesús Tiene son ovejas Él dice ¿Es verdad esto? El pastor Conoce A su Oveja ¿Alguien aquí Alguna vez Ha escuchado Dice al chivo Llorar? Oh hermano Usted tiene que ser Un pastor Y conocer La diferencia Entre un chivo Y una oveja Lloran igualito Hacen casi Lo mismo La diferencia Es poca Hermano Pero ¿Sabe Quien conoce El valido? El pastor Mire Pero esto es una ovejita Ovejita Pero ni camisa Es ovejita Ni franera Ovejita Oye 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 Mire La ovejita Esta Que está aquí Pastor ¿A cuál? Esta La hermanita El hermanito Ajá Sí Sí Es ovejita Bueno ¿Qué cree usted Le preguntaría El pastor? ¿Conoce? El pastor Sabe Quien es oveja Y quien es chivo Así lloren Igualito Él sabe Hermano Sí Jesús dijo Y yo las conozco El hermano Peña Era pastor De oveja Y se reunían En los campos Cada pastor Con su rebaño Hermano Y se hacían Compadres Y ellos Se sentaban allá Cada quien Se compartían Las arepas La comida Y estaban ahí Conversando Los pastores Teniendo compañerismo Y mientras Tenían compañerismo Aquí Estaban las ovejas Ahí Pasteando Y teniendo compañerismo ¿Cómo está? Tiempo sin verte Sí Y el pastor Ahí está Mira Está bien Está con mi pastor Allá Cuando los pastores Se unan Unirán al pueblo Pero tenemos Que unirnos Con pastores Que estén De acuerdo Con la palabra Porque lo que Nos une Es la palabra Hermano Si me explico Si me explico La palabra Ustedes se sientan Los pastores A comenzar Y los ovejitas Comiendo por allá Oye que tremendo Si ahí estamos Trabajando Están por allá Están por allá Aratico Llega el pastor Levanta el callado Y sirva Hace cualquier ruido Hermano Cuando hace cualquier ruido Las ovejas Levantan La cabeza Y dice Ya mi pastor Se va Nos vemos mañana Dale Nos vemos por el Facebook Me escribí Y se va Y él no tiene que Eh para Vente para acá No Él arranca Hermano Ajá Y ya sirvó Dijo cualquier cosa Vámonos Algo hace Ah Y las ovejas Dicen Listo Vámonos Y se van No se queda Ninguna Hermano Ellas conocen A su pastor Pero si Carga un chivo Entre ellos Ya Ya va Espérenme aquí ¿Quién se quedó? El hermanito fulano Siempre Voy para allá Espérenme aquí No se vayan a mover Mira Ya va Uno está aquí Ya viene esto otra vez Vámonos Cada vez con esa broma Y esto me voy a ir de la iglesia ¿Viste? Dale Me haces un gran favor Le dice el pastor Poner la fecha Para hacer una fiesta Vámonos Mira yo Y hay cabristas Que son Hay Y cada ovejita Conocía a su pastor Hermano Cada ovejita ¿Qué le parece? Y el pastor Las contaba Todo Se quedó Campanita No, no Ahí viene Viene Campanita Y la otra Y chispiadita Chispiadita También viene Y atarantadita También atarantadita Viene Esa viene en toda Y ahí viene Hermano Se volvió ahí otra vez Vamos a buscarlo Ya Espérenme aquí Eh Para que nos vamos Y el pastor Sabe Sabe que Ay Esta ovejita Esta ovejita Y aquí en iglesia El pastor sabe Sabe Si Ustedes que Jesús no sabía Quien eran los doce Y quien era Judas Jesús sabía Hermano Y él le decía Yo le escogí a ustedes doce Y uno de ustedes Diablo Le decía Ajá Y estaba Pero él sabía Los discípulos no sabían Pero Jesús sabía Él como pastor Sabía Y conocía Todos Están limpios Aunque no todos Dijo él Aunque no todos Porque sabía Que había uno Que no estaba limpio Jesús sabía Y cada pastor Conoce A sus ovejas Si o no La oveja Es de una naturaleza Especial hermano ¿Cuántos lo creen hermano? Si o no Aleluya Y hay unas ovejitas Que para no decirle Cualquier otra clase De nombre Se le dicen Ovejitas Aleluya Escuche Lo único que Jesús Tiene son Son Dígales hermano Yo soy una ovejita No importa si soy negra Pero soy oveja Mejor es oveja negra Que chivo blanco Porque chivo es chivo Así sea blanco Y la oveja Oveja Así sea negra Hermano Si o no Y la que le diga Yo soy oveja Usted le va a decir seguro Si seguro Seguro que si Seguro Si o no Aleluya Entonces recuerde que Jesús tiene solo Oveja Eso es Él nos compara Como Oveja Y la oveja Es un animal Especial hermano Obediente Si Las ovejas Son obedientes Usted le dice algo Y ellas obedecen Que le parece El chivo Le entra por aquí Y le sale por aquí El chivo dice Mi pastor es Jehová Así tipo malandreado Mi Jehová Ajá Ya te lo digo Dios no tiene chivo Dios Dios tiene oveja Amén Él es verdad esto Él es pastor Y conoce a sus ovejas Alguien aquí Alguna vez Ha escuchado A un chivo llorar Y a una oveja llorar Hermano Usted amarra un chivo Y una oveja llorando Y si usted no conoce De eso Va a creer que las dos Son ovejas Pero no El pastor sabe La diferencia David siendo Un pastor Él tenía Una pequeña Dice Una pequeña Amarrada Aquí Los pastores Cargaban Dice a su lado Siempre llevaban miel Amén hermano Los antiguos pastores Todavía Lo cargan En la palestina Aleluya Cuando sus ovejas Se les enferman Entonces La primera cosa Que hacen es Meter la mano Coger una piedrecita De esta miel Y tomarla Y dice Embarrarla Sobre la roca Y la roca caliza Y las ovejas Le gusta Esa miel Así que Ellas empiezan A lamber La miel En la roca Y algo Dice Acerca de la roca De la caliza Amén Que sana A las ovejas Enfermas Entre la miel Y la piedra caliza Hay un misterio Que cuando la ovejita Lambe la miel En la piedra caliza Y la piedra Es la revelación La ovejita En lo natural Se sana Hermano Y la palabra De Dios Es como miel Entre la roca Hermano Dicen Amén Hermano Aleluya Amén Hermano Usted puede venir Como sea Pero como una oveja De Dios Escucha la palabra Y eso la fortalece Hermano Eso le da fuerza Para seguir adelante Hermano Mire La palabra Desanima a los chivos Pero le da fuerza A las ovejas Hermano Contrista a los chivos Hermano Pero las ovejas Se fortalecen Hermano Con la palabra Del Señor ¿Cuánto lo creen Hermano? Y se alimenta De eso No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Nosotros Lo recibimos Nosotros Lo recibimos En la enfermedad De la palabra Amén Perdón Nosotros recibimos En la forma De la palabra Y un verdadero pastor Va a alimentar A su congregación De la palabra Del cordero Dice No comeréis Cocido Dice Comiendo el cordero Dice No lo comeréis Cocido En agua Ni crudo Sino Asado al fuego Con hierbas amargas A veces Está un poco Duro Quizás Uno tiene que Dice Despedazar Alguna cosa Pero no se preocupe Todo está bien Cómalo De todos modos Uno se está Preparando Para la jornada Lo vio usted Bendito sea El nombre del Señor Cuando se comen El cordero Allá Asado al fuego Hay veces Que a alguien Le tocan Los cascos Pues Cómaselo Hermano A veces Que en el culto Le toca la parte dura A uno A otro Le toca el lomito Hermano Y a otro Le tocan Las hierbas amargas Que es donde está Te sabe Las hierbas amargas Es donde está El alimento De los animales El estiércol Hermano Que le parece Y a veces Jesús dijo Que se lo comieran Todo Cocido Al fuego Y hay veces Que hay culto Duro hermano Pero la gente Se lo come Hay culto Que le tocó A usted Un lomito El cordero El cordero No se compone De solo Lomito Se compone De partes Duras Partes Blandas Y de hierbas Amargas Y hay culto Que le toca A alguien Pero duro Hermano Que a veces Le provoque Que termine El culto Rápido Pero tráguese Las hierbas Amargas El pastor Le está dando El mensaje Y esa es la parte Que le tocó A usted Esta mañana Le tocó A los cadenaleros Cómese Las tripas A las hierbas Amargas A lo mejor Le dan Lomito En esta noche Pero Esta mañana Era hierbas Amargas Casi que decía No aguanto Más Va a seguir Pastor Todavía tan duro Que me dio Una mañana Pero dele Está bien Está bien Yo sé que es por mi bien Dele ahí Si me falta un poquitico Pastor Dele duro Así dicen las ovejas Los cabritos Dicen No aguanto Más ¿Sí o no? Cuando el pastor Se para para En la plataforma A ministrar la palabra De Dios El ángel de Dios El mensajero Para él Es el mensajero Para la iglesia Por lo tanto Un pastor Nunca debería Dice Abandonar Esa palabra Si no Permanecer Dice Recto con ella Porque Ese es el alimento Que dice Ocupando El lugar Del pastor La palabra Dice pastor Significa Apacentador Búsquela En el diccionario Aleluya Ve Si no está correcta Un pastor Es un apacentador Dice El Espíritu Santo Le ha hecho Supervisor De cierto rebaño Para que la alimente ¿Con qué? Con la palabra de Dios Amén Apocalipsis Libro de símbolo Aleluya Dicen Amén Entonces El pastor Tiene Un compromiso Con Dios Y la oveja Tiene que escuchar La voz Del pastor Y la voz Del pastor Es la palabra O sea La voz de Dios Es la palabra Si el pastor Le da la palabra Esa es la voz De Dios ¿Cuántos lo creen Hermano? Entonces Las ovejas Tienen que escuchar La palabra Del Señor ¿Cuántos lo creen Ovejita? Entonces Él tiene que Darles el alimento Que ella requiere ¿Qué necesita? Dicen Amén Hermano Aleluya Y las ovejas Ahora Recuerde El pastor Carga Una vara Y un callado ¿Sabe? Si la ovejita Se porta mal Le parte la pierna Si es muy caminadora Pues Ajá Y después Que se la parte La entablilla Y la mete Para el corral ¿Qué está haciendo El pastor? Le está Cuidando De que En una de esas caminadas Se la come Un tigre Un león Por el camino Entonces Para mantenerla cerquita Le quiebra La patica Y la ovejita Anda ahí Y cuando Ve la puerta Como que Ay Me han ganado Y me va al estadio Otra vez Ve el callado Del pastor Ah Me van a partir La otra Y ahora sí Que con esto Ya camino así Con otra No, 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 no Lo voy a ver Por la pantalla Gigante Pastor Sí La vara Y tu callado Dijo David Me impundirán Aliento Ah Pero la vara Es para qué Para corregir ¿Sabes? Sí Cuando el pastor Ve que la ovejita Está muy Mírele Quiebra la patica Hermano Y hay veces Que le agarra Al corderito Y una foto De un pastor Con una ovejita Con una Una cría De una ovejita Y la subió Para acá Y la mamá Está mirando así La historia De esa foto Es Que para el pastor Llamar la atención De la madre Le trajo al niño Le trajo Al corderito Pues Porque la madre Andaba No le prestaba Atención Al pastor Entonces el pastor Le decía No se vaya Para el estadio Y si va Para el estadio Hermano Le agarró La ovejita Al corderito Y cuando vio Ah Presta atención Entonces Dios Para traer Atención Y dijo Un profeta Que cuando Aquel pastor Le quebró Las paticas A la ovejita Y se la puso aquí Y la trajo Para el redil Alguien dijo Es un mal pastor Dios no Es un buen pastor El mal pastor Es el que deja Que la ovejita Se la coma El león Hermano David era un pastor Y David Sabía pelear Con leones Con osos Hermano Se agarraba David Hermano Si o no David se agarraba Con los osos Con los leones Por arrancarle La ovejita Y que ya la llevaban En la boca Hermano Ya casi Que se la comí Ese malandro Hermano Y el pastor Se metió Hermano Y se la quitó Hermano Chachatarantada No vejase un malandro Porque va a decir Que la gente Que despierte No está viendo Y mira El león Y el oso Ni creas Que Mientras esté Bajo mi cuidado Tú no te la vas A comer Amén Dicen Amén Es un pastor Si o no El pastor El pastor Es un ser humano Hay gente Que piensa Que el pastor Es robó Y que no tiene Problemas Y que el pastor No Es un ser humano Y es oveja También ¿Cuántos lo creen? El pastor Es oveja Hermano Y está peleando Por tu salvación También Si o no Aleluya Bien está El pastor Este es una persona Que por la gracia Del Señor Dios lo llamó Lo equipó Hermano Y lo puso Le puso ¿Verdad? Lo llamó Y lo equipó Con lo que Él necesitaba Para pastorear Le dio la paciencia Porque hay gente Que hay que tenerle paciencia Yo Hay uno que dice Hermano Pero ese hombre Esa mujer Échelo de ahí Pero es que usted No es pastor El pastor Tiene la paciencia Y le dio hasta lo último Con personas Que pareciera Que son indomables Pero Tiene que haber un día Que Dios Lidie con ellos Tiene esa confianza Aleluya El pastor Es esa persona Que Dios Ha colocado Es el nivel Más alto Que tiene la iglesia Hermano Y el Espíritu Santo Le da el mensaje A él Para que él Se lo dé Al pueblo Amén Aleluya Así que ¿A cuántos Tienen pastor? Porque usted Tiene Porque es oveja Las ovejas Requieren del pastor Sí Así que Recuerde Cuando venga Cuando venga El príncipe De los profetas No Cuando venga El príncipe De los apóstoles De los pastores Es el príncipe De los pastores Y el profeta Y el profeta Dice ¿Por qué A pastores? ¿Qué le parece Hermano? Dicen Amén Aleluya ¿Por qué Jesús No fue al Cenedrín? ¿Por qué El Mesías No llegó Al Cenedrín? Si eran Los sacerdotes Hermano Bendito Bendito sea El nombre Del Señor ¿Por qué Tenía que Sea pastores Hermano? Y quienes Reconocieron Al Mesías Fueron pastores El Cenedrín No lo reconoció Hermano Lo reconocieron Los pastores Y le dijo Vayan Y lo van a encontrar Envuerto Empañado Ellos sabían De lo que El ángel Estaba diciendo Como hablábamos En estos días Que un pesebre Para los tiempos Bíblicos Eran hechos De piedra Y ahí colocaban A los Corderitos Que nacían Y que estaban Tenían la cualidad Para ser Un sustituto Cuando vean El corderito Este cordero Está bueno Usted sabe La verdad Que cuando los corderitos Nacen La gente lo ve Dicen Ah Este cordero Se ve que es de raza El bicho va a ser Ajá Y ese cordero Va a ser Y ellos tenían Los sacerdotes Veían A los corderitos Cuando nacían Y cuando lo veían Este va a ser bueno Para el sacrificio Y lo agarraban Lo llevaban A un pesebre A la roca La cubrían Con tela Por el frío Y lo colocaban allá Y le daban Un trato especial Porque ese corderito Que estaba En ese pesebre Iba a crecer Y en el tiempo Futuro Él iba A ser utilizado Para interceder Por un pecador Y los tenían ahí Hermanos Empesebrados Aleluya Amén Y por eso El ángel le dijo Vayan Y los van a encontrar Envuelto en pañales Y ahí estaba El corderito Que un día Iba a morir Por cada uno De nosotros Y vino ¿Quién? Pastores ¿Por qué A pastores? ¿Y por qué Tenía que ser A pastores? Y Dios No ha cambiado Hoy también En la escena Dios tiene Pastores El ministerio Quíntuple Pero tiene El pastor Y es donde Él Llama Por medio Del evangelista Por medio De los profetas Por medio De los apóstoles Él llama Esas personas Y los busca Han sido golpeados Nadie le presta atención Pero Dios A través de estos ministerios Los llama Los trae Al mesón Los trae A la iglesia Y en la iglesia Se lo deja Al pastor Y le dice Ahí están estos dos Denarios Para que lo cuide Si hace falta Cuando regrese Te lo repongo Y aquí Llegamos Muchos golpeados Como usted No se imagina Solo que hoy Usted lo ve Y la gracia Del Señor La palabra Del Señor Ha hecho un cambio En nuestra vida Que no somos Lo que queremos ser Ni lo que debemos ser Pero una cosa Y sabemos Que no somos Lo que antes éramos La palabra Ha hecho algo En nuestra vida Y nos viene cambiando Y el que comenzó La buena obra La va a perfeccionar Hasta el día De Jesucristo ¿Cuántos lo creen Hermano? Entonces quien puede Cambiar un hombre Es la palabra Ningún hombre Puede cambiar a otro Quien cambia A una persona Es la palabra Y es la palabra Quien nos ha cambiado A nosotros Y por eso Damos gracias Al Señor ¿Cuántos son aquí Un milagro? Póngase de pie Los milagros pues Amén Los milagros hermano Que bueno Verdad que si hermano Aleluya Que bueno es tener Pastor ¿Sabe? Yo tuve un pastor hermano Tuve dos pastores En mi primer año En el Evangelio Mi pastor era El hermano Oscar Gardona Si Y ahí Dios me fue Adoptinando En ese primer año Como aprendí hermano Amén Bajo el ministerio De hermano Oscar Gardona Por los mismos labios De él Dios me habló Y me dijo Si Dios abrió Una obra Cerca de usted Pensando en usted Lo dijo Para todos los que Vivían en la Calusieña Porque dijo Póngase de pie Los de Barriunión En las reuniones De pastores Los de Barriunión Se paraban Los de la paz La paz Cuando dijo Calusieña Yo me paré Y un grupo de hermanos Que eran de aquí Pero no se congregaban aquí Se congregaban allá Y él miró Dijo ¿No vieron Que era conocida ahí? Y dijo Hermano Si Dios puso Si Dios puso una obra Cerca suya Es pensando en usted Miren Nadie le prestó Atención a eso Eso era para mí Yo agarré esa palabra Y me vine para acá Hoy soy el pastor De aquí Por la gracia del Señor Y estuve aquí Bajo el ministerio El hermano Pedro Colina ¿Sí? Que también nos pastoreó ¿Sabes hermano? Y tuvimos sujetos Yo sé lo que es Estar sujeto a un pastor Respeté al hermano Galdona Respeté al hermano Pedro ¿Sabes hermano? Porque la oveja respeta Hay gente que no respeta La oveja respeta Y los respeté Y me pregunta Su pastor Le puedo decir Mi origen ¿De dónde vengo? ¿De dónde fui formado? Tengo un historial Tengo reseña ¿De dónde vengo hermano? ¿Y usted de dónde viene? ¿Sí o no? El creyente Como un grano Tiene que venir De una mazorca ¿De qué mazorca viene usted? Tiene que venir hermano En el nombre del Señor Y siempre me identifiqué Y estuve bajo Un ministerio Hoy me tocó pastorear Si hubieran pastores de pastores Me metiera bajo un ministerio Pero no hay pastores de pastores El pastor de los pastores Es el Señor Jesucristo ¿Sabes hermano? Así que Dios le bendiga ¿Cuántas son ovejas? ¿Sí? ¿Y tiene pastores? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Asi es? ¿Usted no dice nada? Pues no sabemos ¿Verdad? El que calle otorga Dicen amén Aleluya Si Y por eso le digo Nosotros sabemos De donde venimos Y hacia donde vamos Dicen amén Aleluya Bendito sea el nombre del Señor No somos paracaidistas No Venimos a esta tierra con un propósito Así de sencillo Que el Señor le bendiga Usted es ovejita Si es oveja Necesita el pastor Si no es oveja No necesita el pastor Pero si es oveja Necesita su pastor Que usted se identifique Con un ministerio No que un grabador es su pastor No No hermano Porque si ese aparato se daña Se acabó el pastor Si se le fue la luz Se acabó el pastor Amón El pobre pastor que tiene usted Un pastor que depende de la luz Si se va la luz Se la come el lobo Porque Se fue a escuela de cobertura El pastor Pero le aseguro que si esta luz se va Todavía sigo hablando Y todavía sigo mirando Así de sencillo Dios le bendiga Un aplauso al Señor Aleluya Así que Dios bendiga a las ovejas A las ovejas de Dios Dios no tiene sino oveja Solamente oveja hermano ¿Sabe? Y como oveja Tiene usted una naturaleza Como pastora y naturaleza Y como oveja también Así que La ovejita del Señor Que el Señor le bendiga Y le guarde En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Y la palabra Tu vara Tu callado Me infundirán aliento Tu espíritu Tu palabra Me ayudarán Me sustentarán Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Amén Gracias Señor Aleluya Amén ¿Cómo es la canción del hermano Aurelio? La del pastor Ajá, esa Se oye un canto A través de la montaña Amén Se oye un canto A través de la montaña Se oye un canto A través de la montaña Es el pastor Que va con su rebaño Es el pastor Que va con su rebaño Es el Señor Jesús Es el Señor Jesús Es el Señor Jesús Guiándole a su luz Es el Señor Jesús Es el Señor Jesús Vamos a ver si las hermanas Reconocen el canto Oye Jesús La del pastor De la guía De la guía De la guía Pasando el canto Tema de bebé De la wadera ¡Gracias por ver el video! Se oye un canto a través de la montaña Es el pastor que va con su rebaño Es el Señor Jesús, es el Señor Jesús Es el Señor Jesús, guiándole su luz Es el Señor Jesús, es el Señor Jesús Es el Señor Jesús, guiándole su luz ¡Gracias por ver el video! A través de la montaña Se oye un canto a través de la montaña Es el pastor que va con su rebaño Es el pastor que va con su rebaño Es el Señor Jesús, es el Señor Jesús, guiándole su luz Es el Señor Jesús, es el Señor Jesús, guiándole su luz ¡Gracias por ver el video! 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 que va con su rebaño, es el pastor que va con su rebaño, es el Señor Jesús, es el Señor Jesús, es el Señor Jesús, guiándole a su luz. Aleluya. 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 Todo habrá terminado hermanos, todo habrá terminado. Aleluya. Aleluya. No deja de Dios, sigue adelante. Aleluya. No importa lo que el diablo diga, usted es una oveja, es una oveja del Señor. Aleluya. Gracias Señor. Ninguna se perdió, ninguna, ninguna se va a perder. Aleluya. Y sus hijos, y su familia, no se va a perder. La oveja de Dios no se pierde, trégalo. Aleluya. Ninguno se perdió, ninguno se perdió. Ninguno se perdió, ninguno se perdió. Aleluya. Gracias Señor. Amén. Aleluya. Levanta su mano al cielo, ve. Y oremos al Señor. Aleluya. Gracias. Toda orencia se habrá ido. Toda orencia hermanos. Amén. Gloria, Padre en el nombre de Jesucristo. Que damos gracias, porque somos ovejas Señor. Ovejas de tu prado. Muchas gracias Señor. Y usted dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida dada por las ovejas. Gracias Señor. En esta hora Señor. Muchas gracias. Mira cada hermano y hermana. En el nombre de Jesucristo. Gracias Padre. Cuando tengamos que regresar a nuestros hogares. Llévanos con cuidado y bendición. Como ovejas tuyas Señor. Necesitamos de su cuidado Señor. Muchas gracias. Somos indefensos Señor. No tenemos ninguna defensa, sino tu palabra Señor. Y tu Espíritu Santo. Gracias Señor. Reciba la gloria. Reciba la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Como parte del culto bendiga la ofrenda. Y bendice los corazones liberales. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Coración por la hermana Morena Arismendi. Por sanidad. Por la familia del hermano Luis Artiga. Por el Espíritu Santo. Saludos a los que están conectados a la transmisión. Mireia Navarro. El hermano Raúl López. La hermana Morena Arismendi. Héctor Chirino. Y la familia Artigas. Demos gracias al Señor. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Damos toda gloria, honra y alabanza. Que están estas necesidades. Para que en su gracia y misericordia. Usted suple esta necesidad. Al que está enfermo, usted le sane. Al que está necesitado de tu Santo Espíritu Señor. Por la promesa, usted se lo dará. Y así Señor, gracias por este culto. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de dedicados pastores. Me hará descansar. Si algún día cayera yo. Tú me levantarás. Si algún día cayera yo. Tú me levantarás. Porque tú eres vida. Porque tú eres vida. A mi corazón. Aunque amó ese pie. No temeré. Es obra de muerte. No temeré. Mal algunos. Aunque ha de ti.